Israel aceptó una nueva tregua humanitaria de tres días que debe entrar en vigor en Gaza a las 8 de la mañana de este martes. El último acuerdo de un alto al fuego por 72 horas la semana pasada duró apenas 90 minutos. Si esta vez se cumple, representantes de Hamas y de Tel Aviv sostendrán negociaciones indirectas en Egipto para lograr un acuerdo a largo plazo. Esas conversaciones enfrentan un enorme obstáculo, pues mientras Hamas exige la retirada de las tropas israelíes del territorio de Gaza, el primer ministro Benjamín Netanyahu ha dicho claramente que no hay fecha concreta para hacerlo. La campaña en la franja de Gaza continúa. Lo que está a punto de concluir es lo que el ejército ha venido haciendo en los túneles, pero la operación terminará sólo cuando pase un prolongado periodo de calma y se haya restaurado la seguridad para los ciudadanos de Israel. La tregua unilateral de 7 horas que había declarado Tel Aviv hoy sirvió para que familias palestinas inspeccionaran sus hogares en Gaza. Estados Unidos y la ONU criticaron severamente al gobierno de Netanyahu después que una tercera escuela que sirve como refugio fuera alcanzada por el bombardeo israelí. Según Naciones Unidas, ya son casi medio millón los civiles palestinos desplazados por la guerra en Gaza. A nuestros invitados en Washington está Masha Álvarez, perdón, Masha Gabriel, ella es directora de la revista Medio Oriente. Le decimos bienvenida, mucho gusto de tenerla con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Combiné invitados porque Álvarez es el profesor. Daniel Álvarez que enseña estudios religiosos en la Universidad Internacional de la Florida, experto en el Medio Oriente. Muy buenas noches. Buenas noches. Señora Gabriel, ¿qué expectativas tiene cuando la tregua previa se hizo pedazos en cuestión de 80, 90 minutos? Bueno, probablemente esto lo decidirá Jamás, pero me da la impresión de que hay las presiones más grandes sobre Jamás y que ya no les queda más remedio que aceptar esta tregua. Las anteriores han sido rotas siempre por Jamás. Israel lo único que ha dejado claro es que, a pesar de la tregua, va a seguir en territorio destruyendo los túneles que llegan hasta su población. Una cosa que ha sorprendido es cómo se están poniendo cada vez más tensas las relaciones con el gobierno estadounidense, la sucesión de condenas que ha habido de parte del Departamento de Estado y de voceros del gobierno. ¿Qué piensan? Bueno, la actuación del gobierno de Obama ha sido bastante titubeante desde un principio. No se puede decir que esta administración haya tenido una presencia demasiado brillante en Oriente Medio. Y, de hecho, fue muy sorprendente que la presentación del plan de César el Fuego que presentó Kerry era exactamente una copia o era realmente reafirmar lo que había propuesto Qatar, que es quien apoya en este momento a Jamás. Por otro lado, un antiguo aliado de los Estados Unidos, como es Egipto, digo antiguo, bueno, sigue siendo un aliado, pero también es otro país que se ha sentido muy abandonado, digamos, en la alianza con Estados Unidos, está demostrando una actitud más cercana a las posturas de Israel, probablemente porque Egipto sabe lo que es tener a Jamás de vecino. Y hablando de Jamás, este es un testimonio de gente de Jamás planteando lo que piensan de los actos suicidas y del sacrificio de niños, de mujeres. Escuchemos. Y, de hecho, ¿Algún cambio positivo ha visto en estas últimas horas? Porque nos entusiasmamos cuando se anuncian treguas y las treguas se van más rápido que un bizcochito en la puerta de una escuela. Tengo esperanza que estas treguas así, Pedro. Primero, hay que entender que Israel pudo llevar esta ofensiva tanto tiempo porque tenía el apoyo tácito de Egipto, de Arabia Saudita y de Jordania, que odian a Jamás enormemente por sus lazos con Irán y con la hermandad musulmana. Sí, yo creo que Netanyahu no hubiera podido hacer eso si no tenía ese apoyo tácito. Creo que también él ha logrado las metas militares de acabar con la mayoría de los túneles. En otras palabras, Netanyahu ha efectivamente demilitarizado a Gaza con estos bombardeos que todos hemos visto en la pantalla. Yo creo que en este momento Netanyahu está en una posición muy favorable de aceptar unilateralmente la terror, porque Jamás no tiene con qué atacarlo. Y creo que Egipto, en buena fe, quizás Qatar no, como dijo la señora Gabriel, porque no le tienen confianza ni a los Estados Unidos ni a Qatar, que sea un intermediario justo, imparcial en todo esto. Creo que los egipcios están en una posición de fuerza para que Jamás no pueda armarse y tener algún tipo de equilibrio. Vamos a hacer concesiones con Jamás, pero con ciertas garantías de seguridad para Israel. Me parece a mí lo que tiene que venir ahora después. Es una cosa que Roger Cohen, estoy citando un israelí naturalizado en los Estados Unidos que escribe para el New York Times y a Tom Friedman, Israel tiene que tragar la píldora dura y tiene que integrar a Jamás al proceso político con un gobierno de unidad y con una presencia de los moderados en Gaza y así políticamente suavizar el bloqueo, que es lo que está pidiendo Jamás, y entonces traer a Jamás al proceso político, ya que está demilitarizado. ¿Qué piensa señora Gabriel de lo que está escuchando? Sobre todo a mí una de las cosas que me llama mucho la atención es que el gobierno de Qatar por un lado la juega de interesados en informar y por ejemplo financian al Yashira y le dan una presencia a nivel internacional, por el otro lado también financian a Jamás, que no se destaca precisamente por su respeto a las libertades. Yo creo que Qatar está jugando sus bazas en su guerra contra Irán, es una guerra que tiene que ver entre los suníes y los chiíes y también con Arabia Saudita, también el desencuentro entre ellos es importante por ver quién, digamos, marca la hegemonía dentro del mundo suní y en ese sentido hay que entender también su financiación a un grupo como Jamás, que se había quedado sin aliados con lo que estaba sucediendo en Siria. Pero si me permite respecto a las declaraciones tanto de Friedman como de Cohen de que Israel debería aceptar un gobierno de unidad, el problema es que esto yo creo que tendría una lógica si habláramos de Jamás como un grupo que está reivindicando un territorio concreto, pero jamás no reivindica un Estado palestino, jamás lo que está reivindicando es la desaparición del Estado de Israel y como tal está en su carta fundacional la desaparición de Israel y de los judíos. Entonces sería muy, es muy difícil, yo creo que es más que una píldora lo que es, es pedirle a Israel que acepte como contraparte a un grupo que lo que tiene en su razón de ser es la desaparición de Israel. No creo que ningún gobierno israelí pudiera aceptar algo por el estilo. Yo creo que, respondiéndolo directamente a lo que usted dice, la píldora que tiene que traer Netanyahu, que Tom Friedman la ha señalado muy claramente y Roger Cohen también, es que Jamás no tiene los colmillos, los dientes para agredir a Israel ya porque esta campaña ha sido, desde el punto de vista militar, tremendo éxito. Cuando digo que Netanyahu ha demilitarizado a Jamás, es decir... Debilitado, no demilitarizado. Correcto, es decir, Jamás no tiene con qué atacar. Y segundo, los países árabes, Areva Saudita y Egipto y Jordania, están dispuestos a respaldar a Israel en contra de Jamás, que nunca eso se había visto, porque es una alianza estratégica que tiene que ver con el conflicto con Irán. Así que las condiciones son buenas para que Israel pueda entonces, que es lo que dijo Tom Friedman también, que usted omitió en su análisis, que Netanyahu ha enajenado a los moderados, Cohen lo dice, lo dice Friedman, hay que traer a Abbas a una posición protagónica para entonces traer a los moderados y de utilizar a Jamás. Hay que acelerar, insisto señora, hay que acelerar la creación del Estado palestino. Si un Estado palestino, este conflicto va a seguir con Jamás. Bueno, dentro de Israel tiene un apoyo enorme la posición de Netanyahu, ¿no? 88% en la última encuesta a favor de lo que es esta ofensiva. Discúlpeme señora Gabriel, dígame. No, no, iba a responder al profesor. No es un problema de... Por supuesto que sin un Estado palestino va a seguir existiendo este problema. Netanyahu ha dicho en reiteradas ocasiones que está perfectamente dispuesto a sentarse a negociar con los palestinos. Quienes no han querido negociar hasta ahora, precisamente, quien se ha levantado de la mesa de negociaciones fue Abbas. Se acusan mutuamente, pero el problema es... Abbas tiene una estrategia que tiene que ver con una diplomacia internacional, que tiene que ver con acudir a los organismos internacionales, tiene que ver con un aislamiento de Israel dentro de la política internacional y por su parte Jamás tiene una política activa y directa. Es cierto que con la colaboración de Egipto, digamos que la entrada de nuevo material bélico para Jamás es muy difícil. Pero señora Gabriela, perdón que le interrumpa, ¿cómo usted se explica que Juro Olmer, un antiguo primer ministro de Israel, culpa a Netanyahu por el fracaso del proceso de paz y se pone del lado de Mahmoud Abbas? ¿Cómo usted explica que Tom Friedman y Roger Cohen señalan a Netanyahu como el culpable porque hay una paz con los palestinos? ¿Cómo explica que 88% de los israelíes profesores estén de acuerdo con Netanyahu? Porque hay algo que ha pasado con el ataque de Jamás y con esta crisis, los extremos es lo que están saliendo a relucir. ¿88%? De acuerdo, no, pero Roger Cohen, Roger Cohen. Pero ellos no viven en Israel, y Tom Friedman vive ahí. Sí, y son personas que no sean, perdón, discúlpeme, no es ninguna novedad que digan algo que debilite o que den una imagen que critiquen al gobierno de turno de Israel, no es algo nuevo, es gente conocida por eso, entre otras cosas. No quita la validez a su análisis, pero no por eso es el único análisis posible. Ehud Olmer, mejor que nadie, que probablemente haya que entender también sus declaraciones en claves internas, en claves de política interna, aunque no sé hasta qué punto realmente decía que la culpa era exclusivamente Netanyahu. Hay que, precisamente, volvamos a Ehud Olmer, ¿cómo explicamos entonces, cómo explica usted que Mahmoud Abbas se levantara y nunca diera una respuesta, nunca diera una respuesta a una oferta que fue probablemente lo más generoso que pudo recibir la autoridad palestina, incluso que se consideraba el darme la mitad de Jerusalén, o ciertas partes, está prácticamente todas las exigencias, evidentemente menos el regreso de los refugiados, pero había un altercado, un cambio en ese sentido. No es un problema exclusivamente de Netanyahu. Sí, pero Mahmoud Abbas, en negociaciones con Netanyahu, se para de la mesa y se va con la declaración palestina, porque en el medio de las negociaciones que hace Netanyahu, ordena más creaciones de asentamiento en la ribera occidental. Y segundo, Abbas le dice, está bien, puede tener una presencia militar en la ribera occidental por unos años. ¿Qué dice Netanyahu? Permanentemente. No hay forma que un Estado palestino se pueda formar con ese tipo de imperiosidad de parte del primer ministro de Netanyahu. Tengo que hacer una pausa en el debate porque se nos va el tiempo y quiero compartir con ustedes algunas imágenes, una de ellas muy impresionante, de un ataque que hubo en Jerusalén, pero la primera es de otro túnel. Este parece que de los más largos, estamos hablando de tres kilómetros, de los más sofisticados, calculan que costó tres millones de dólares construirlo. Este es un reporte desde las profundidades y la entrada. Este es un túnel muy alto y es muy bien construido y muy reenforzado. Se puede ver que el cilindro es construido de concreto, las paredes son construidas de concreto también, y incluso el flujo es construido de concreto. Este es un túnel muy alto y tiene solo un propósito, y este propósito es llevar a los terroristas dentro de los centros de nuestras habitaciones y ciudades alrededor. La tecnología es bastante impresionante. Se puede ver todo el cilindro y todo el otro que se muestran. Hay electricidad aquí, cables de teléfono, porque no hay servicio para los teléfono. Todo está aquí y listo para ser usado, y fue usado, actualmente. Este túnel empieza en un área civiles de Gaza, cerca de los árboles y de una casa no involucrada. No hay un túnel que pertenece a alguien de Hamas. Estos túneles están siendo neutralizados por la unidad especial especial que hablé antes, las unidades especial especiales. Ellos tienen el trabajo de encontrar los túneles, de eliminarlos y asegurarse de que no se usen de nuevo por nadie. Y están haciendo esto en muchas maneras y metodas, y no estoy seguro exactamente de qué son las cosas exactas que están haciendo. Y ahora algunas imágenes de lo que ocurrió este fin de semana en Jerusalén, cuando una persona tomó el control de una gran máquina excavadora, y con eso se fue a la carga, controla un autobús, un episodio en el que terminó una persona muerta y cinco heridos. verán en estas imágenes, aunque están tomadas a la distancia, oirán más que nada los balazos, verán algo de lo que les cuento, el resultado es que el agresor también murió. Les agradezco a nuestros invitados, señora Gabriel, un placer tenerla con nosotros, que sea la primera de muchas. Muy amable. Gracias por acompañarnos. Y le agradezco al profesor, por supuesto, que en este caso sí es una más de muchas que sigamos teniendo, así que disfrutamos mucho de su presencia. Muy amable.